Hola, que bonito El cerro me está precioso Hola, por si aún no me conocen mi nombre es Goretti y ahora mismo estoy de Erasmus o de intercambio universitario en México y me voy a apuntar a mi segunda carrera Empecé a correr hace bastantes años pero de forma más consciente hace unos meses Dos o tres semanas antes de hacer mi primera carrera decidí apuntarme Fueron demasiados kilómetros de entrenamiento para dos o tres semanas porque jamás había llegado a hacer diez kilómetros que yo sepa y estuve después como un par de meses sin poder correr lesionada y en verano lo retomé y estando aquí en México he salido de vez en cuando pero tampoco me lo he tomado muy en serio y como correr es algo que me gusta tanto he decidido apuntarme a carreras que vaya viendo que hay por aquí Me quería apuntar a una que es el domingo que es la que inicialmente quería hacer de diez kilómetros pero ya no hay plazas y también había opción de hacer cinco kilómetros y realmente me veo ahora mismo más capacitada para hacer cinco porque hace tanto calor que no he podido entrenar bien y hay tantos planes y ideas sociales que al final pues no he tenido o no he sacado ese tiempo necesario para entrenar sí que he salido a correr pero no he llegado a diez kilómetros nunca creo que lo máximo han sido siete kilómetros entonces me apetece empezar por una carrera que hay el sábado o sea yo creo que es una señal que no hay plazas para la del domingo pero sí que hay para la del sábado que es de uno y de cinco kilómetros y voy a hacer la de cinco de momento ningún amigo o amiga mía se ha apuntado pero de igual es algo que quiero hacer así que no voy a esperar a que nadie lo haga conmigo evidentemente estaría encantada de que mi amiga Carla que ahora mismo voy a salir a correr con ella venga o cualquier amigo o amiga pero si tengo que hacer sola pues la haré sola también y me apetece mucho como entrar más a fondo en este mundo nuestro plan de hoy es un planazo vamos a ir al parque fundidor andando que está como a cuarenta metros de aquí de casa a varias amigas y después nos vamos a llevar libros y todas ellas y Carla y yo vamos a estar por ahí corriendo entonces se me ha pedido un montón entrenar un poquito ha sido un plan así inesperado hoy no he hecho deporte así que me viene fenomenal vamos a apuntarnos a la carrera para ya tenerlo zancado ¿vale? que amor que amor draw time 2024 vamos a ver vale vamos a inscribirnos llamo lo que te daba ya está vale eso voy a enseñarte y además la carrera es un parque fundidora también así que mmmm 9 10 10 que nada me pumbro por cierto wow os prometo que me hace muchísima ilusión eh ah pues sí ya está yo estoy inscrita pues muy bien pues el sábado tengo una carrera mi primera carrera no te reí no sé cómo graba la gente es que igual es que pongo a la izquierda ah bueno espera si le doy la vuelta así exacto yo creo que así es mejor como que coges casi esta vida ya yo creo que así ahora sí ah no ya está ya está y ya está ya ya bien 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No. No, no. nosotras, y después tenemos un planazo que es ir a ver un partido de aquí, es de los borregos contra no sé quién, en la noche no sé nada, fan de fútbol pero bueno, por vivir la experiencia de un partido de aquí, tal, pues nos apetece un montón y tengo muchas ganas mañana de la carrera, de como de esforzarme al máximo y de disfrutarla mucho y, qué más deciros de comidas y tal, a ver como son 5 kilómetros, tampoco es algo súper esencial, como creo que tampoco va a cambiar mucho mi rendimiento en la carrera, que yo esta semana coma como súper estricto para una carrera o no entonces he hecho la verdad como apetecido, pero sí que hoy me voy a cenar una ensalada de pasta para tener como reserva de glucógeno, o sea, así como hidratos, y mis músculos no tienen reservas de glucógeno para mi vida y mañana no sé qué desayunar, bueno, la carrera es muy pronto, siempre me gusta comer plátano antes de la carrera, porque siento que es una fuente de energía súper súper rápida, súper ligera y de verdad que es que le aporta muchísima energía, o sea, yo cuando mejor entreno, es cuando como plátano es una difícil de abrir entonces, esta es la de sesama para que la garza y ahora me cambio a zapatos que llevo las chaclas y esta bolsita Oye, ¿vas a hacer vlog? Sí, ya está Ya, la verdad Pero existe una mujer aquí en Monterrey ¡Gracias! 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 ¿Sale? ¡Gracias! 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 Tengo dos pies derechas ¡Gracias! ¡Sí, súper bonitas! La competencia ¡Sí, sí! ¡Qué gracia! 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 Y bueno, para terminar el día de hoy, nos vamos a decir que está en el barrio antiguo rosa para ser No, no puedo ser esa mujer, la madre de tus hijos Adiós Venga Bueno, este que nos da más ¿Tú qué? Voy a tener un trabajo respetado y vas a ver Adiós Adiós Gracias por ver el video.